Y ya le digo que con 17 años, pues tuvimos que acertar del pueblo, porque no había para llenar otra lega. Nos casamos ahí en Benidó. En Benidó, en Benidó nos casamos. No había nadie, ¿no? ¿De quién? En Benidó, que siempre está lleno. No, estaba... Mis hijos son de Benidó, los tres, 70 justo. Bueno, desde que va desde julio. Pues aguantame, estame quieto y cuando llega la hora, pues continuar y ya está, no hay otra. Bueno, dice el médico, lo mismo vas a estar en el hospital, que vas a estar en tu casa. Vete a tu casa, que por lo menos vas a estar mejor. Pero para los pocos días que te quedas, pues bueno, vámonos. Y hasta allí estaremos mejor. Yo me voy... Bueno, me voy. Me llevan con 70 años. Que es, por ejemplo, una edad... Que no está más, digo yo. 70 años. Y otro con 90, 90 y tanto. Hombre, me ha sentido... No, yo me ha sentido cosas bien con mi señora, porque me ha ido muy bien. Nos hemos llevado muy bien. Pero bueno, ella se fue, porque también se le cumplieron los días. Del futuro me puede preocupar de que la vida va a ser, ¿cómo le digo yo? Pues va a ser distinto. Bueno, distinto no es igual. Si el que no hemos tenido... El que no hemos tenido medio... Que el que no hemos tenido medio... Que el que no hemos tenido aquí 40 años... No los va a tener. No. Si usted, por ejemplo... Si usted, por ejemplo... Quiere... ¿Qué le digo yo? ¿Qué quiere? Cambiar la vida... ¿Cómo la cambia? ¿Cómo? Pues... Que me va a gustar a mí transmitirle... Pues que lo llevaran... Que lo llevaran... Lo más tranquilos que puedan... Si tienen, por ejemplo, que no lo van a tener... Digo yo... Tienen un... Un palo de suerte... De que le toca la lotería... Pues a ese sí que le ha cambiado la vida... Pero como no le toca un... Un... Un de suerte de la lotería... Ese sí que igual... ¡Ay, cuidarme! ¡Ay, Dios mío! Cuidarme, mío... A esto no puedo ir a hablar... A esto no puedo ir a hablar... Me vienen los... Como dice... La señorita... Me vienen las lágrimas... Y los pucheros... ¡Ay, Dios mío! Yo lo que digo es una cosa... Que el que tengamos que irnos... Nos iremos... Y el que nos quedemos... Que nos quedemos... Pero que nos quedáramos con más alegría... Que es muy triste verse... Verse así... Es muy triste... Cuando lleguen ustedes a 70 años... Pregúntale usted que quiera... ¡Hombre! Ahora me ayudan... Ahora me ayudan... Sé que me ayudan con cariño... ¡El cariño! ¡Hombre! Ahora me ayudan con cariño... Ya vas tú... Ya vas tú si me quieren... Que no me falta encima la mesa... No... No... No me falta... Es una pareja... Que no se puede envidiar en nada... Y ya está... Más quisieran todos... Tener lo que yo tengo... Que cogen... Que parece que estamos... Bailando un bar... Para llevarme de aquí a... A la cocina... O... Que le digo yo... O a la cama... Que me cogen entre los dos... Para que no me vaya a caer... Y entonces... Claro... Como no quieren... Que me vuelquen... Y yo quiero volcarme... Pues parece que estamos los tres bailando... Los tres en lanza... Con las pastillas... Sí... Bueno... La pastilla... Dios mío... Esas pastillas... ¿Qué hacemos con ellas? Ya las hemos cambiado... ¿Eh? Ya las hemos quitado... Olvídese de las pastillas... Las hemos cambiado por un líquido... Que se traga fenomenal... Madre mía... Mañana cuando desayune yo... Y... Y me tome la pastilla y el líquido... Que vamos a liar Manolo... Entonces... Ahora que bailar... Ahora... ¿A qué bailamos? ¿El tiempo no va a sobrar? Porque el tiempo no va a sobrar... Es que nos tiramos... Es que nos tiramos alrededor de la pastilla esa... Que parece una mosca... Tres personas macho... Y que... Perdón... Y si tengo la antadura... Es lo mismo que si no la tengo... Es lo mismo... O sea que eso da igual... Me da igual... Ya me se mueve para acá... Ya me se mueve para acá... Ya me la... Ya me la... Llegan un vasito... Y digo... Jolines... Que bien... Vamos quedando... Sí... Vamos quedando... Pero... Malamente... Pues lo único que quiero decir... Aparte de lo que yo tengo... De que ustedes... Los días que vengan a mi casa... Lo pasen yo mejor... Y lo mejor que pueda... Bueno... Es que... Lo primero que no... Lo primero que no tengo... Que no tengo queja ninguna... Lo primero... Y fuese... Os voy... Muy cruel... Si... Si... Si delante os digo... Que os portáis bien... Y detrás... Eh... Os hechos por tierra... Y eso no lo quiero yo... De apoyo... Me sirve... Pues... Todos los favores que me hagan... Lo mismo ustedes... Que son favores... Que yo mismo que mi familia... Que eso es querer... Y ya está... Mi familia es querer... No, no... El final de la... De la enfermedad... Es que venga cuando tenga que venir... Y ya está... Me llevan o me voy... Y están contentos... Yo no... Pero si... Pero si yo... El miedo que le he contado al médico... Igual que el que me ha contado es a mí... Yo le dije... Digo mire... Digo yo... Si me tengo que ir dentro... De... Día a día... Voy... Y dice el médico... Dice... Como usted habla... No habla mucho... Digo... ¿Y qué quiere que diga? Si... Si... Si las cosas son así... Cosas son así... Bueno... Pues vaya a sustar su casa... Que ahí están... Mi hijo y mi nuera... Me vaya a sustar su casa... Que le queda un poco fía... Y para estar en el hospital... Pues está usted en su casa... Digo... Bueno... Pues ya está... Me voy... Para que le diga... Ay... Que estoy en el hospital... Ahorita... Y estoy muy agusto... Y estoy en mi casa... Y no lo estoy... Pues mentira... Que te preguntaran... Y te dijeran... ¿Tienes miedo de que venga... El coco? Pues no... Porque el coco... Ya sé lo que es... Y ya está... Cuando venga el coco... O el tío del saco... Que me meta... Y me... Y me suelta... Y no me tenga que soltar... Bueno... Usted se refiere... De que si yo estoy enfermo... Y mis hijos... Me están ayudando... Que... Que diga... A ver... Lo que tienen que hacer... Para... ¿Cómo digo yo? Para que digan que... Que se porte... Yo no voy a decir mucho... Bueno... Un poquito, sí... Que se portaron... Con los familiares... Que si toca el timbre... Que vayan a ayudarle... Y claro... Ese hijo... O... O esa nuera... Lo que sea... Cuando ve a entrar... Que le digo yo... Por la puerta de la habitación... Dice... Que viene... Que viene a verme... Porque me necesita... Porque me ha tocado el timbre... Y me ha levantado... Y vengo a ayudarle... Que instante... Que instante... Que instante viene... Mi hijo... Mi nuera... Y... Y estoy en la cama... Eh... Estoy en la cama... Y llega... Que a lo mejor no sabe... Si estoy durmiendo... Estoy despierto... Y se abraza a mí... Y me da un beso... Me da un beso... Madre mía... ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Que a lo mejor no entres... Que que a lo mejor no entres... Que a lo mejor no entres... Gracias.